Con el objetivo de erradicar la violencia y la tortura, la mañana de este viernes iniciaron las jornadas de capacitación en materia de derechos humanos entre la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El nuevo titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, el doctor Dante Aro Reyes, dijo que a pesar de que había un área especial en la dependencia, se tenía un desconocimiento en este tema y esto abundó a que solo se habían capacitado a tan solo 713 elementos de los más de 13 mil funcionarios que cuenta la Fiscalía General. Al respecto habla el fiscal de Derechos Humanos, Dante Aro Reyes. Te lo comento que la Fiscalía de Derechos Humanos ni siquiera se ve que existía, por eso te lo digo todo, a pesar de que es una estructura que a partir de que la Fiscalía General entra hoy, a partir del 3 de septiembre se pone en la lupa y nosotros estamos viendo que hay un desconocimiento interno y un desconocimiento externo. Por su parte, el fiscal central, Rafael Castellanos, dijo que el atraso que contaba la dependencia en el tema de los derechos humanos se dio por las actitudes de los mandos y jefes de áreas, pero tendrán que realizar la capacitación para erradicar la tortura que se había estado utilizando como un atajo de forma de investigación para tomar una confesión, pero enfatizó que se tendrá que erradicar estas formas y tomar nuevas líneas de investigación, habla el fiscal central, Rafael Castellanos. Lo que sucede es que hay actitudes y luego hay que tener de alguna manera desde los mandos superiores el concepto y la decisión de ir ahora por una capacitación total. La verdad es que, como yo le decía ahorita en mi intervención, este es un modelo que todavía no está aprobado. Es un modelo que apenas se encendió y apenas empieza a dar los primeros pasos. Dante Haro señaló que ya se observa un cambio en la Fiscalía General del Estado, donde se han cumplimentado las recomendaciones en el primer caso de tortura, además de la separación de su cargo a agentes del Ministerio Público y agentes investigadores, donde se les inició una averiguación previa, como también el pago de la indemnización a los familiares de una persona que falleció cuando se le disparó el arma a un elemento de la Dependencia Estatal de Seguridad. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señala Informativa, Henry Saldaña.